Onda, la superestación presenta Arroz con mango es el flow Arroz con mango Sino porque se han ganado el amor del público a punta de cotidianidad, de espontaneidad, de autenticidad De ese permitir que la gente entre en sus vidas de una forma tan natural, tan bonita y tan auténtica Yo estoy con Mónica Pascualotto, que ustedes la conocen de toda la vida también Animadora, conductora, presentadora Y Ralph Kinnart, quien es un extraordinario director de cine, profesor de actuación, en fin Ellos son una pareja que se unió en el 2009, que tienen a Mark Y que hoy día, porque yo tengo que reconocer que me río tanto con ustedes Son tan adorados los dos Es algo, de verdad, si yo fuera dueña, no sé De un canal, de lo que sea Yo los contrataría a ustedes para hacer un reality Que las Kardashian ni que nada Mi mamá dice lo mismo Pero es que es una belleza, porque de verdad Bueno, primero los saludo, mi Mónica querida, ¿cómo estás Ralph? Bien, los saludo Feliz, feliz de hablar contigo, con toda tu audiencia Contento estar aquí contigo Sí, ahorita, bueno, estas audiencias que están tan divididas Que unos nos ven por la tele, otros nos escuchan en radio Otros por todas las plataformas Es tan diferente todo Tú que eres un hombre de cine, por ejemplo Raja Que eres un hombre de cine Te has adaptado perfectamente a esta nueva manera de vivir, ¿verdad? Totalmente No me refiero solo a la del COVID Sino a las plataformas No, yo siento que había como un tiempo de aprendizaje Que uno estaba resistente a hacerlo Y con el tiempo que uno ve como la cosa va avanzando Que aparecen nuevas plataformas que TikTok y otras cosas Yo me rendí y dije, mira, es por ahí Y son los caminos nuevos Es por ahí Entonces va a crecer mucho más Al principio había cierta resistencia Los que somos de Yo no voy a decir de la vieja guardia Porque eso es aquí mismo Pero el cambio fue así Los que aprendimos con otra escuela Mónica De los medios tradicionales Exacto Vamos a hacer Exacto, me gusta mucho más Los medios tradicionales Pero que son fabulosos, ¿ok? Sí, sí, sí Pero ha sido un proceso de reaprendizaje Y de ver cómo nos colamos en esa nueva generación Y en esa nueva audiencia Porque obviamente No todos los que son de nuestra edad Hacia arriba Tienen esa conexión Con estas nuevas plataformas Que están saliendo Consumen, no las consumen No las consumen Entonces nosotros nos tenemos que adaptar Al contenido que la gente menor Está consumiendo Y nosotros Empezar a hacer contenido Para otro tipo de audiencia Ha sido un proceso bien interesante Y bien retador Ahora, fíjate que Perdón, Ralph Con los medios tradicionales Esto que ustedes hacen Era muy difícil hacer Captar la cotidianidad real Entre comillas Porque hay cosas que se muestran Y obviamente otras que no Es como más difícil Y ahorita Con esta nueva forma De llegar a la gente Pues ha sido fantástico Sí, entonces el aprendizaje Fue estando aquí También viendo Cómo cambia Netflix Cómo cambia Amazon Y cómo nos En los últimos tres años Cambió la producción de cine Y cuál es la perspectiva Hacia el futuro Y lo que tuvimos chance Y suerte Fue Escuchar a mucha gente Que está hablando del futuro De los medios Y hablar ¿Dónde va esto? Y ahí fue la decisión De montarnos en esto Entendiendo que esto No hay vuelta para atrás Que los social media Que todos estamos haciendo Van a crecer Y van a ser más grandes Y entonces ahí Está el momento de decir Mira, vamos con todo Y vamos a entender Cómo adaptarnos Y cómo funciona Y qué viene después Porque qué viene después Del video de Instagram Qué viene después Y esa es como La pregunta interesante Y cómo te prepara O sea Como cineasta Dentro de esto Cómo se juega O sea Bueno, estás resolviendo Dificultades nuevas Estás resolviendo El volumen de producción Que tienes que hacer Estás resolviendo El guión otra vez Entonces tienes que crear Otro tipo de guión De otra manera Y tienes que ver Cómo haces tú Para que el mismo cine Se convierta en cortos De poco tiempo Es básicamente Lo que estamos haciendo Y cómo lo produces Y lo haces Para que sacas Dos por semana O tres por semana Pero tú crees Que el cine Va a modificar También su lenguaje O no O ese es un género O sea Tranquilo Habla con Mark Es que Mark Está construyendo Una cosa de Lego Que está sumamente Importante en este momento Que quiero Por favor Muéstranos Mark Yo creo que Lo que ha cambiado Sobre todo Ha sido El lugar Para ir a disfrutar De los largometrajes Porque anteriormente Las salas de cine Se llenaban Cada vez que había Un estreno O había algo así Y hoy en día Están haciendo producciones Que solamente Inclusive Se ven a través De las plataformas Como Netflix Como Amazon Como Hulu El cine ha cambiado Porque el cine Se hace Número uno Muy específico A la gente Sabemos exactamente Quién es Y se hace Por los cambios De los tiempos Por la violencia Que hay muchas producciones Que no Que tienen otros valores Que van mucho más A lo rápido De consumo Porque como estamos Acostumbrados A no poder ver Películas largas Si no queremos ver Uno que es Inmediato gratificación El lenguaje Del cine Ha cambiado Y hay muy pocos Directores de autor Todavía Que hacen Los películas de antes Que tú ves Una historia Que es como Más complicada Enrollada Y aparecen Muy pocos De ese estilo Hay uno que salió Que se llama Knives Out Que acaba de salir Con todas Estrellas viejas Pero son Muy a menudo No hay muchos De esos Por cómo cambiamos Como personas Y cómo cambió La forma De producir cosas Claro Pero fíjate Qué fuerte Porque me estás Hablando Una de las cosas Maravillosas Del cine Y estoy hablando En este caso De cómo sería El cine Para la nueva generación Con escenas Más inmediatas Ya no habrían Textos intimistas Escenas largas O sea Yo me niego A eso ¿Ok? Porque una cosa El buen cine Se tiene que manejar Con un lenguaje Específico Yo no me imagino Un buen cine Con escenas Con inmediatez ¿Sabes? Es como Como extraño En este mismo lenguaje Claro Entonces Vamos a ver Qué va a pasar Pero el COVID No ha cambiado El teatro No está existiendo En ese momento La generación No está yendo Del teatro Porque no hay teatro Es solamente televisión Y te veo Del teatro Por social media Entonces Obviamente La gente Están acostumbrándose Por otras cosas Y el dilema Del teatro Siempre así Es un costumbre Y el teatro Antes fuera El viernes Vamos al teatro ¿Qué evento? Y hoy en día El teatro Se hace más y más complicado Ya hace años Entonces Después del COVID ¿Qué va a pasar? Entonces Volvemos a nuestro tema El social media Va a ser nuestra forma De comunicarnos El social media El Instagram Va a seguir evolucionando Y ahí Vamos a ver Esas producciones Y vamos a ver Más cosas Más pensadas En el tiempo Porque yo siento Que la gente Van a sentir Que ya no quiere ver Tantas fotos Va a llegar Ya no quiere ver Tantas cosas improvisadas Y la gente Van a mejorar La producción Por Instagram Ah ¿Ves? Eso me parece Un punto interesante Mejorar la producción Así hablamos Los que hemos trabajado En los medios tradicionales Mónica Exacto Exacto Ahora fíjense Ustedes por ejemplo Como pareja Que tienen juntos Creo que 11 años ¿No? Ya van 11 años Resistencia ¿Qué resistencia? ¿Qué resistencia? Esta Esta Y además Tan querido por todos Primero Esta barriga tan querida Mónica Y tan esperada por todos De verdad Que es una bendición Para ustedes Como familia Ustedes que han experimentado Ya independientemente De lo que hayan podido Transmitir Por las redes sociales Como pareja Dentro de este Segundo embarazo Ya con 10 años De matrimonio Con un hijo En casa Con Con Aquella dificultad Para Para llegar Para que llegara A sus vidas Este bebé nuevo Que viene en camino Tabita Este Ustedes como pareja ¿Cómo han sentido Que se han fortalecido O que ha sido Lo más difícil De este proceso? Yo voy a hacer una pausa Y me respondes Cuando Cuando regresemos Aquí en este Arroz con Mango Por Onda La Superestación Que va por todos lados Ya Por todos lados Hoy con Mónica Y con Ralph Ya venimos Arroz con Mango Se escucha desde casa Por Onda La Superestación Ok Hoy con Mónica Y con Ralph Quinar ¿Cuánto te falta Para dar a luz Mónica? Dos semanas Y algo El primero de septiembre Ya Eso ya Eso ya Eso ya Ok Les preguntaba ¿Cómo había sido Este proceso De pareja De ustedes? Ya Con más de 10 años Juntos Con un hijo Con todos los La sub y baja Que tiene esta relación Una relación Que es expuesta A través de los medios ¿Cuál ha sido El mayor aprendizaje De ustedes Como pareja? ¿Dónde está La fortaleza De ustedes Como pareja? Mira Yo creo que ha sido Un proceso De mucha Compenetración De mucho Entendernos De mucho No tomarse Las cosas personales Porque obviamente Cuando uno está Envuelto En un proceso Tan Tan desgastante Económicamente Emocionalmente Donde hay tanta frustración Porque esto nos costó Prácticamente 6 años O sea El camino No fue un camino Fácil Ligero Sin estina Fue un camino Muy complicado Nosotros siempre Hemos tenido Como aliado La terapia Personal Y yo creo Que eso ayuda Mucho A entender Que a veces Las situaciones Nos hacen reaccionar De cierta manera Y no es que yo Lo estoy agrediendo A él Ni que él Me está agrediendo A mí Sino que es La circunstancia Que te irrita De esa manera Y lo que hay que Tratar de hacer Es comunicarse Hablar Y bajar Nuevamente Dar el soporte Cuando muchas veces De repente Es uno el que dice Ya está Sabes qué Me rendí No quiero más Y el otro Es el que está ahí Dándote el apoyo Y decirte Mira Sabes qué Vamos a darle O él dice Ya me cansé Y no La meta es esta Vamos a seguir O sea Creo que es un conjunto De muchas cosas De mucho amor De tener un mismo sueño En común Porque eso es importante Cuando la meta existe Entre los dos El que se caiga El otro va a estar Para aguantarlo Para que no decaigan En ese sueño De lograr eso Que tanto anhelamos Yo creo que eso ha sido La base De todo lo que nos ha ayudado A mantenernos a flote A mantenernos positivos A ver que siempre existe Un final Y una respuesta Y si no vamos Por el camino correcto Cuál es el nuevo atajo Que hay que agarrar Para llegar a lo que hoy Estamos llegando Que es dos semanas Para recibir a la bebé Ustedes exponiendo Sus vidas Este Públicamente Porque vamos a estar claros Hay cosas que la gente No ve Y ustedes no van a mostrar Nunca Por ejemplo Pero de ese De ese 100% Que ustedes enseñan ¿Qué porcentaje Enseñan Y qué porcentaje Se guardan? Nosotros mostramos Todos Menos las peleas Cuando ya uno No aguanta Y lo hacemos Con videos cortos Fíjate El proceso Ha sido tan consciente Que dando espacio Uno al otro Y entender El tema De los espacios Cambia todo Entonces Realmente Vimos un libro De cómo Crear niños Que nos cambió la vida Es un libro Que explica Lo siguiente Que el niño Se pone peleón Cuando tú Empiezas a molestarte La clave Es mantener Tú la calma Y tú calmarte Y tú calmarte Y tú calmarte Y después reaccionar Cosa que se sabe La terapia siempre Entonces En el proceso De la fertilidad Esa conciencia De cuando yo estoy Que no aguanto Yo me calmo Me busco mis herramientas Y después vuelvo A la relación Ha dado Esa estabilidad Necesaria Porque el error Siempre es Yo estoy molesto Y peleas contigo Tú peleas conmigo Y decimos cosas Que no tienen nada que ver Y no mejoramos Por la pelea Sino siempre estamos buscando De bajar la ola Emocional Y llegar a comunicarnos Y cada uno Hace su proceso Eso hace que en los videos También hay muchos secretos Porque realmente No está pasando nada Que no estamos hablando Entre nos O que había como algo Más secreto que contar Donde contamos Muchísimas cosas Porque también sentimos Muchísimo apoyo Por poder compartir La historia Porque Si no hubiese salido La niña Si no hubiese salido Nada de esto Y había momentos Que yo estaba muy frustrado Y de verdad Muy deprimido Y me di cuenta Que Y Mónica me llamó Diciéndome Mira Tengo que contarte Que me escribió alguien Que salió embarazada Porque vio el video Entonces yo dije Yo dije Mira Al final del día Si alguien sale embarazada Porque yo estoy compartiendo esto Valió la pena hacerlo Mira Qué lindo lo que estás Qué lindo lo que dice Validación Validación Del proceso Que es Si yo comparto todo Vamos a tener niños Alguien Si no soy yo No soy yo Pero estamos Infectando a la gente De la forma positiva Y eso vale la pena Tú sabes Qué bonito Lo que acabas de decir Ralf Y yo comulgo contigo Con eso Porque yo Tuve mi bebé A los 42 y 44 años Siempre quise ser mamá Pero bueno La cosa fue a los 42 y 44 Con fertilización in vitro Y siempre quise ser mamá Y yo dije a veces Yo decía Wow ¿Por qué a uno le toca tan tarde? ¿Por qué esto no pasó antes? Etcétera Esa cantidad de preguntas Que uno se hace ¿No? Y a lo largo de eso Me di cuenta Que mujeres me decían Porque yo me mostré públicamente ¿Sabes? Con mi barriga Y grande Y gorda Y etcétera Y feliz Muy feliz Y se me acercaba Mujer Y me decía Yo me di cuenta Yo tuve mi bebé Gracias a ti Porque yo dije Ya con 40 años ¿Para qué? Y vi que tú tuviste tu bebé Tuviste uno Después tuviste otro En los 44 Y a este le puse Viviana Por ti Y fui a este doctor Y yo dije Wow Uno no entiende Las cosas que a uno le pasan En la vida Siempre son por algo Y lo que tú estás diciendo ahorita De que sientes Que hay parejas Que han tenido su bebé Por usted Es una gratificación enorme Que uno siente Ahora El fortalecimiento De ustedes como pareja Ha sido evidente Evidente Cuando venga la niña a la casa Que la reciba Mark Que obviamente La gente va a compartir Con ustedes Todo esto Y que el sentido El humor Ha sido tan importante En la vida de ustedes ¿Cómo lo van a seguir manejando? Piensan evolucionar En las redes Sacar otra cosa Sacar como un curso Algo que sea de ustedes Porque han sido una pareja De verdad Fantástica Y con un humor Y una autenticidad Increíble ¿Qué plan Pueden tener ustedes Para decirlo? Mira vamos a primero Rezar Las próximas dos semanas Que todo salga bien Porque si Pregúntanos en dos semanas Pregúntame en dos semanas Porque obviamente Nos encantaría Compartir más Con la gente Y nos encantaría Ofrecer más apoyo A las personas En el proceso Y más a los hombres Porque lo que me he dado cuenta También Es que a los hombres Les cuesta mucho Hablar de esto Y está bien A mí también Y las mujeres Lo hablan con mucho más facilidad Entonces Lo que más me dio Molestia En todo ese proceso Fue La falta de información Que yo tenía Hace cinco años Si yo hace cinco años Estaría Supiera Lo que sé Hoy en día Todo Hace sido Muy diferente Todos los cuentos Las mentiras Las falsas expectativas Que tiene uno Cuando alguien Me hubiese agarrado Los pantalones Sentado Y decir Mira esto es así Y así Yo no hubiese sufrido Ni la mitad Del proceso Porque tenía expectativas Que vamos una vez Al doctor Y va a estar embarazada Y entonces No estaba embarazada Pero por qué La segunda vez Pero por qué Si esto no puede ser tan difícil O por ejemplo Yo recuerdo Que yo le decía Mi amor Pero es que tenemos que apurarnos Ya yo estoy pisando A los 40 Y él decía Que no Pero es que tú te ves joven Y entonces Hacerlo entender Que la edad de uno No le da Que el motoc Le da a uno Sino la edad Que no tiene por dentro Claro Yo sé Es por dentro Sí Entonces me decía Un amigo alemán Que me decía Pero que tan complicado Puede ser No importa Dónde lo haces No importa Cómo lo haces Que tan complicado Puede ser Esto no es tan complicado Y si no Es complicado Es complicado Es falta de información La falta de información La falta de entender Que muchos detalles Que forman parte Y que tampoco Todos los médicos Son los mejores médicos Y hay que agarrar Uno que te funciona Que sabe Que te habla O sea Todo ese proceso De información Porque otro Fuimos el primer médico Y me dijo una cosa Que yo me fui O sea Espantado 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 Porque me hizo Me hizo un análisis Que yo dije Tiene fin de cabeza Que te estás diciendo Eso tiene nada que ver O sea Es que Entonces es complicado Hacer ese proceso De formación Que hace falta Y entender Qué es Y qué no es Yo creo que esto En algún momento Va a A convertirse No sé si se convertirá En un libro No sé si se convertirá En una charla Pero yo creo que Estos cinco años De experiencia Que hemos acumulado Tres especialistas En fertilidad Creo que Ameritan El llevarlo A algo Compacto Y concreto Que lo puedas Compartir Con la gente Y que Y que funcione Mónica Y porque además Irral Muchas parejas Se han fracturado Por temas como esto Incluso se han separado Y el hecho De que ustedes Estén juntos Pese a que la situación Ha sido difícil Y todos Hayan mantenido El sentido del humor Lo hayan podido Comunicar Ustedes ahorita Yo percibo Que se sienten Más fortalecidos ¿No? Como pareja Es valiosísimo Es hermoso Nosotros Nosotros construimos Un sistema De soporte alternativo Como yo lo llamo Durante todo este proceso Que fue importante Y meto dentro de esto Inclusive Mi acupunturista Los momentos En donde él iba A su quiropráctico O sea Son una serie De cosas Que le devuelven El centro A cada una De las dos personas Que conforman La pareja Para poder Perseguir Y estar en balance Porque el problema Es que emocionalmente Pierdes el balance Muy, muy, muy A menudo Por todos Los impases Que te vas encontrando Por el camino No, y es que Ha sido increíble De verdad Verlo y disfrutar De usted ¿Piensan guardar Un poquito La privacidad Cuando llegue la bebé? Mira Nosotros siempre No, es que Ya a esa altura Mira ya Aquí en esta familia Ya no hay privacidad Viviana Es que una vez Que Mónica O sea Ya hay muy pocas cosas Que Mónica No sale Y a veces no sale Porque no hay luz Si a veces más luz Haría también Otras cosas más Así que digo Mónica no hay luz No grabes No vale la pena Porque nosotros Nosotros no ensayamos Que te cuida Con la luz Mi vida Nosotros no No ensayamos las cosas O sea Nosotros jugamos mucho A la improvisación Cuando sabemos Cuál es la situación Que queremos desarrollar Y yo siempre Explicaba Que yo grababa Todo en el momento Y yo siempre Publicaba en diferido O sea Yo me tomaba mi tiempo Porque obviamente Es muy fuerte Estar pasando Por el proceso Y estar editando Y viendo eso Entonces ¿Qué pasa? Yo grabo, 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 grabo Y al mes Es que empiezo a revisar El material Y voy editando Entonces supongo Que con esto de la niña Va a pasar lo mismo No, la niña va a pasar Cuando ella grita En la mañana Yo agarro el teléfono Porque es mi apoyo Mi apoyo De yo quejarme De los gritos Y de la cosa Es como ese Yo creo que Ralph Lo ha encontrado En el público Un grupo de apoyo Hola Amigos ¿Cómo están? Estoy harto Estoy no sé Claro Claro Y además Estás encerrado aquí Claro Y si lo tienen Siempre lo defienden Siempre lo defienden a él Con razón Nosotros siempre quedamos Como las cuaymas ¿Verdad, Mónica? Pero te pregunto Te pregunto Mi amor Te pregunto ¿Por qué tú crees que es eso? No, te pregunto Bueno Yo creo que ya tú Con toda la información Que tienes Entenderás Que las mujeres Somos pura hormona Pura hormona Y que no hay Ni un solo día En nuestras vidas Querido Que tengamos el mismo valor Que el día anterior Mientras una hormona Sube La otra va bajando Aquí se encuentran Y van así En todo el mes Mira, pero Te agrego Te agrego Eso Que el embarazo La mujer También pierde la memoria Porque esta Me dice Cosas diferentes Todos los días Y me dice No me acuerdo Pero mi amor Ya la muestra No me acuerdo No me acuerdo Es el embarazo Chico Mira, Mónica Así va a ser Qué bello Qué bello De verdad Algo que tú digas Que desconocías De Ralph Y que lo encontraste En este periodo De cuarentena De embarazo De pareja Encerrados Que es tremendo Chef Que se ha desarrollado En la cocina Yo le regalé Dos ollas Maravillosas De esas ollas Que tú metes Todo dentro de la olla Y la olla Hace casi todo Tú no sabes Lo que este hombre Ha desarrollado Pero hace unos platos Ayer me hizo Unos aros De calamares Rebozados Pero hechos En el airfryer Sin aceite No No, no, no Batatas dulces Además healthy Healthy Sí No, no, no Primero No estaba en el airfryer Pero Mónica Se echa al sofá Que la cosa Es impresionante Lo que yo aprendí Es que yo no Yo no conocía Esa parte de Mónica Que solamente Se echa Solamente Aquí está Las ruedas de revés Y yo estoy limpiando Todo el día Si tú me ganaste Que yo estaba Cocinando en la cocina Pues ella estaba aquí Viendo Mira, qué amado Qué amado El otro día hizo Un ¿Cómo que le decían? La necesidad Quería hacer Un sancocho Pero le dijo otro nombre ¿Cómo era que le decía? Sancochado Un sancochado De pescado Sancochado Pero me quedó Más o menos No, le quedó buenísimo Más que hizo Como un sancocho Con salsa Con tomate Porque ella me dijo Hecho tomate Una locura Echa tomate No, y le quedó divino Como una sopa De esas españolas De marisco O por eso Llámalo sancochado Que no se parece Un sancocho Exacto El sancochado El sancochado De raro El truco para las mujeres Y yo Yo lo aprendí En este tercer matrimonio Es decir Yo no sé hacerlo Cuando uno se vuelve Una súper mujer El echado en el sofá Es el hombre Y yo descubrí Que yo me puedo echar En el sofá Y decir Ay, no puedo Mónica Ese es el mejor dato Que nos puedes dar Para todas Porque ellos No son inútiles Nosotros Los hacemos inútiles Que es al revés Yo era de acuerdo Con eso Ralf Nosotras Los hacemos inútiles A ustedes No, no estoy de acuerdo Con eso Nosotros No sabemos mucho Estamos resolviendo Apenas sobreviviendo Ustedes son La fuerza De nuestras vidas Ustedes son Las que Deberían cocinar Todos los días Esto es demasiado Esto es demasiado Mira, yo No tengo más Que desearles Bendiciones A los dos Que lleguen A viejitos juntos Mi amor Porque de verdad Y que el sentido Del humor Nos acompañe siempre La comprensión Y el amor Esta niña Va a llegar A un hogar Cargado De todas esas cosas Y yo estoy segura Que de ese hogar De ustedes Van a salir Dos seres humanos Marc ¿Cómo se llama? Va a llamarla Porque me quedé En la discusión Finalmente No sabemos Todavía No sé qué hacer No sé qué hacer De verdad No, no Todavía no sabemos Yo estoy esperando Hasta el último momento Que él se rinda Si no sé más nada Me rindo Pero es que Ya va a dar Ayer Ayer estábamos Hablando con unos amigos Y dijimos En el reten La niña va a tener ¿Cómo se llama? Asterisco Ya estamos viendo Estamos viendo Voy a ver otra vez Asterisco Porque todavía no tiene nombre Póngale un asterisco Esa es la nuestra Mira Bueno Un hashtag Hashtag Exacto Hashtag 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 ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Que llegue a la hermana? No En español Está haciendo lego Está ocupado Está mezclado Y hay que forzarlo Y hay que forzarlo En que nosotros Le hablamos En nuestros idiomas Pero él responde En inglés Entonces hay que volverle A decir Recuerda que conmigo Es en español Y con papás En alemán Conmigo es en español Y en alemán Y ahí vamos Ahí vamos Oye pero eso es perfecto Esta pandemia Ha sido maravillosa Sí De muchas maneras Sí creo que Bueno El mundo al que vamos A salir Es totalmente distinto Pero Bueno Vamos a ver Cómo lo vamos asumiendo Vamos un día a la vez Así es Un día a la vez Gracias Gracias Bendiciones Y felicidades Para los nuevos pendientes Ustedes Gracias Besos Besos Chao Presento Arroz con mango Es el flow Esta es Una superproducción De Onda La superestación Arroz con mango